Ok, quiero ver donde está la gente que quiere amanecer bailando con los papis R.A.7 Que levanten la mano a los que quieren amanecer esta noche Ahí está compadre, mañana que trabajen los casados Esta canción se llama, quiero amanecer Los papis R.A.7, el grupo que toca padre Ay, primo Nacho, con el chamar en el hombro Quiero amanecer, quiero amanecer, quiero amanecer Gozando, quiero amanecer, con los papis gozando Con el chamar en el hombro, quiero amanecer Con mis amigos tomando, quiero amanecer Imaginando, quiero amanecer, quiero amanecer Ay, primo Nacho, con el chamar en el hombro Con mis amigos bailando, quiero amanecer Gozando, quiero amanecer Con los tetras ganando, con el chamar en el hombro Con mis amigos tomando, quiero amanecer Baitando, quiero amanecer Con los tetras ganando Los papis R.A.7, el grupo que toca padre Los papis R.A.7, el grupo que toca padre Ay, qué lindas muchachas esta noche Ay, mi amor El grito de las chicas Si, ahí viene No se escucha, no se escucha Y el grito de las chicas solteras Nos tocan como de a cincuenta todos, compadre Fácil Apártame dos Gracias por venir esta noche Vamos a pasarla bien padre La música totalmente en vivo de los papis R.A.7 Dice así Ay, primo Necho Quiero amanecer 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 Voy a llamar mi nombre Con mis amigos gozando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Con ustedes bailando Quiero amanecer Con las llamadas en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos gozando Quiero amanecer Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Con ustedes gozando Quiero amanecer 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 Ya llegó la güerita compadre Para todas las güeritas ¿Dónde están las güeritas que nos acompañan esta noche? Ahí está una, ya la vi De este lado hay güeritas Ya llegó La güerita Salomé Oye, güerita Ya que tú me comenzó Hay que mover a los pies Pero miren, ya llegó La güerita Salomé Aprendo a besos tú Y a la güerita bailando Ya que esos besos bailan Cuando me están mirando Compadre, mira, toca Y al mar de la cintura Que toca a esa güerita Que sobra esa grosura ¡Ruido! ¡Sanjude! Compadre Juan, ¿cómo la ve? Como se mueve sabrosa Esta güerita salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve sin cintura Y sus hermanos se vienen chidas en revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve esa voz? Esta güerita Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve sin cintura Que sus manos se vienen chidas en revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Ay, amor! ¡Eh! 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 ¡Eh Propagre Juan. ¿Como la ve? ¡A-dee-able! Oye, que compadre... Oy, amigo. Llegó el momento cuchicuchy. El momento chanchanchán. Es un placer para mí presentar en la guitarra a uno de los maestros de la cumbia en México. Él es el señor Luis Serrano. ¡Reviéntala! ¡Oye, quesadro! ¡Ataca a los hijos! ¡Cómetela, cómetela! ¡Oye, papá! ¡Oye, papá! ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¡Se la come todita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sueve! ¿Ya se cansaron? ¿Cómo estamos de este lado? ¿Ya se cansaron? ¿Y de este lado? ¿Ya se cansaron? ¡A ver si siento y dos de en medio? ¿No? Vamos a ver. Me gusta el mambo Allá en Puebla Allá en Puebla ¡Y en Tlaxcala! ¡Ja, ja, ja, ja! En Gonzábal ¡Y en Veracruz! ¡Ja, ja, ja, ja! Allá en Oaxaca ¡Ja, ja, ja, ja! Allá en Guerrero ¡Ja, ja, ja, ja! Distrito Federal ¡Ja, ja, ja, ja! Estado de México ¡Ja, ja, ja! Y con ustedes ¡Ja, ja, ja! Y con los papis ¡Ja, ja, ja! Y con los papis ¡Ja, ja, ja! Y con los papis ¡Ja, ja, ja! ¡Con Padre Juan! ¡Como la ve! ¡Ja, ja, ja!